Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Fuera de Carta. Hoy traemos con nosotros a Big Mike, uno de los mejores speakers que hay en la provincia de Alicante. Viene a contarnos muchas cosas, sobre todo de la H&R Race que se ha producido hace poco y a contar cosas suyas y hacer un pedazo de plato como es unos tallarines a la carbonara. Así que no se lo pierdan, comenzamos Fuera de Carta. Con la llegada del buen tiempo apetece especialmente salir a la calle y hacer deporte. Y es que sí, al programa de hoy volvemos a traer el deporte. Hablaremos de deporte en general, de carreras y de una en especial, la reciente celebrada Elche Night Race. Y lo haremos con uno de sus speakers. Vamos a hablar de su vida deportiva, de cómo enfrenta esas pruebas, de todos los amigos que ha hecho a lo largo de estos años y de la prueba que hemos celebrado en Elche hace muy poco. El invitado especial de hoy, Mike. Bueno, Miguel Ángel López, bienvenido. Bueno, Miguel, ganas tenía de estar en tu casa. Bueno, Miguel Ángel López, porque a mí me suena hasta raro decirte Miguel Ángel. Sí, a mí también últimamente. Bueno, me has conocido como Mike, Big Mike. Big Mike. El gran speaker de todas las carreras. No sé por qué lo de Big Mike. Pero bueno, bien, bien. Bueno, eso es claro, te has hecho tú la camiseta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bienvenido porque estén Fuera de Carta. Gracias, Miguel. Bueno, nos hemos traído a Mike para un poco también. Ha sido la gran carrera de Elche en Air Race. Espectacular. Que ha sido un espectáculo. Más de 3.300. Bueno, inscritos 3.300. Y la verdad que, como decíamos antes, Fuera de Micro, cada año han subido casi 1.000 inscripciones. O sea, esto te hace ver que se está trabajando muy bien en esta carrera. Una carrera nocturna, que hay poquitas, con un ambiente runner que yo no había vivido en muchísimo, muchísimo tiempo. Además son 3 años. Son 3 años. Es la tercera edición. Y tú fíjate, una carrera ya con 3.300 personas, 3.300 participantes. La línea de meta fue brutal. Ahí estuvimos con Sol Segura, otra de las voces de Elche en Air Race. Y la verdad es que lo vivimos intensamente. Muy, muy contentos de trabajar siempre en Elche, donde el running está pues aquí, en lo más alto de la comunidad. Hombre, además nosotros estuvimos aquí, tuvimos la suerte de tener también, hicimos una, pero un programa con los hermanos. Con los excesos, sí. Dos grandes del atletismo, ¿eh? Bueno, dos grandes no. Yo creo que de los más grandes, ¿eh? Ellos sí que son big. Y encima de aquí. Sí, sí, de casa. Y encima de casa, ¿no? Y que a mí me enrolaron ahí, me metieron ahí a correr y al final me toca correr todos los años. Bueno, ya has corrido, el año pasó que corriste, este año te vi también en la carrera, con lo cual hoy a tope. A tope, a tope, a tope. Con esta gente, a tope. A ver, yo voy con la lengua llena tierra. Bueno, pero son 5 kilómetros, hay que hacerlos, ¿eh? Yo hago los 5, yo hago los 5. Yo a los dedos todavía no me atrevo. Porque además, sí que es verdad que lo que estabas diciendo antes, que han ido subiendo mil personas aproximadamente por año, que es una pasada, que con mil personas se podría hacer ya una carrera. Sí, normalmente una carrera, un 5, un 10K, cuando tú ves las inscripciones y ves que son mil, dices, es una buena carrera. O sea, es una inscripción muy alta. Bueno, pues este año cuando Juan Carlos nos iba diciendo cómo iban un poquito las inscripciones y han llegado a 3.300 personas, y no solo de Elche, porque vienen de todos los sitios, te dirá casi de todos sitios de España. Tú ten en cuenta que vienen a disfrutar una carrera nocturna, que luego por la climatología que tenemos se pegan en una duchita y se quedan a cenar aquí en nuestra tierra, en Elche. Pues miel sobre hojuelas, ¿no? Como se dice, creo que lo han hecho perfecto. O sea, perfecto, el mes es ideal, pues así ha salido. Un espectáculo. Y tú que tienes mucha experiencia en el mundo de las carreras. ¿Nocturnas, nocturnas? ¿A nivel nacional hay muchas? Bueno, no hay pocas, pero tampoco es que sea una exageración. Tú ten en cuenta que tienes que cerrar una ciudad entera, más o menos, lo que es el corazón neurálgico de esa ciudad durante una hora y media o dos horas. Es complicado. Pero bueno, si tienes muchas ganas, el ayuntamiento también te apoya. Bueno, al final estás trayendo a 3.300 personas con sus familias que vienen a verle y luego se quedan a cenar aquí. O sea, el impacto económico que tienen también sobre la hostelería, sobre las tiendas, si te quedas el fin de semana entero a disfrutar de nuestra ciudad, es brutal. Yo creo que el ayuntamiento lo ha entendido así. Los hermanos de Exceso han creado una carrera muy bonita. En Abaceta hay otra nocturna también muy chula. Pues oye, pues apoyarles y a tope. A mí la verdad es que se me puso la piel de gallina en la salida porque salidas así se ven pocos. Es que eso mola. Cuando ves tanta gente corriendo por ahí en la salida. Y sobre todo nocturna, con unos DJs, con una música espectacular, un sonido brutal. Esas entradas en meta que hay gente que, por ejemplo, es su reto de año porque es una carrera atípica, nocturna. Y dice, oye, yo quiero estar en esta carrera de mi ciudad. Joder, así. Yo he visto padres con los hijos. Sí, sí, correcto. Con gente que va en silla de ruedas. O sea, de todo, ¿eh? O gente que no suele correr mucho, pero dice, bueno, para un 5.000 más o menos yendo tranquilo y con cabeza estoy preparado. Y quiero disfrutar de una ciudad cerrada para disfrutar de la noche en Elche. Y ahí se nota la calidad. Un poco yo creo resaltar un poco la calidad de lo que están haciendo tanto Pedro como Juan Carlos. Sí, sí. Porque al final la evolución que ha ido teniendo la carrera año tras año. Mira, y también tengo una cosa súper importante y, aunque sea un poco más frío, es el marketing. El marketing que le están dando a la carrera es brutal. El mimo con el que se está trabajando es increíble. Las redes sociales les funcionan muy bien. La tipología de las líneas, de las fotografías, de los vídeos que le meten. Es que es muy chulo. O sea, yo veo un poquito la web de la Elche Night Race o los vídeos que suben o las fotografías. Y yo digo, yo quiero estar en esa carrera. Yo soy deportista y digo, yo quiero estar. Porque es muy bonito. Y bueno, hay que darle la enhorabuena. O sea, yo fui de tuyo. Yo no corro nunca. ¿Por qué ha pasado que sentiste que me decías antes? Yo iba chutao. Claro, claro. El primer kilómetro está por encima de tus posibilidades. Pero porque sales enfollonado, ¿no? Sí, sí. Follonado perdido. Claro, claro. O sea, además que la gente... A mí lo que más me gusta es que cuando hay tanta gente, la misma gente que va corriendo contigo, te está... Vamos, venga, vamos. Y se van animando unos años. Y al final te vienes para arriba y dices tú, coño, pues que yo sí que puedo. Que sí que se hasta. Incluso las calles salen, la gente te anima, no te conocen. Ven tu dorsal, igual pone Miguel o no. Te ayuda. Miguel, vamos. O Antonio, María, puedes. Y son 5 kilómetros y 10 que yo creo que es estupendo. Para que el deporte siempre, pues oye, ayuda. Bueno, hemos estado diciendo que sí que es verdad que no es la única carrera que hay nocturna, porque sí que es verdad que hay más. Sí, que hay más. Pero ¿es posible que sea una de las nocturnas que más afluencia tenga? Sí, sí, indiscutiblemente sí. En Abacete, por ejemplo, que te he dicho que era una carrera nocturna muy buena, también creo, no sé si van con alguna edición más. Y creo que han cerrado también con 3.000 o así, más o menos, que está muy bien. Yo creo que por lo que hemos dicho antes, la climatología que tenemos, el mes en que se hace, pues te anima a salir de la calle. Ahora a la gente le gusta salir a las terrazas, a un poquito el aire libre. Pues oye, correr por la noche, por el centro de tu ciudad, con 3.000 personas más, todo cerrado para ti, bueno, hay que estar, hay que estar sí o sí. Así que la Elche Night Race, como decimos siempre, larga vida a la Elche Night Race. Así que los que no han podido correr este año, el año que viene, que se pongan... Pues tal como va la situación, me veo el año que viene, 4.000 personas por las arterias principales de Elche, disfrutando de su deporte favorito. Bueno, ahora, un poco hablando de ti, eres un explique que lleva, ¿cuántos años lleva ya? Pues yo creo que empecé ya casi hace una década de casualidad, porque me acuerdo que me fui a ver un triatlón en, creo que fue en Carboneras, Almería, y yo hacía antes triatlón y me iba a ver a un amigo que competía allí, y hablando con la organización les falló el speaker. Y yo por aquella época estaba trabajando de coordinador de las escuelas deportivas de Busot, un pueblecito maravilloso en Alicante, y le dije al chico, oye, si queréis os eche una mano, cojo el micro y os ayudo un poquito, porque estaba la cosa apurada. Bueno, pues cogí el micro y fue como una enajenación mental. Durante una hora lo vibré, me lo pasé bomba, viendo gente que entraba en meta, amigos míos, un par de nos cayó una chupa de agua espectacular, yo me acuerdo que hubo frases que se han quedado para la épica de si la policía municipal se moja, el speaker se moja con vosotros. Bueno, la policía municipal dando la vuelta, aplaudiendo, fue una simbiosis, una sinergia entre todos brutal, que me acuerdo que acabó el triatlón este, que era un circuito a nivel nacional, y me dijo el organizador, te quiero para todas. Y a partir de ahí surgió un poquito el tema de los speakers y hasta ahora, una década haciendo pruebas. Y bueno, que yo sepa ya que te conozco y yo sé que has hecho miles, pero ¿cuáles son las carreras que más te gusta presenciar? Pues mira, hay muchas, las de montaña, los tracks de montaña me encantan, porque ahí sí que hay mucha épica, son muchas horas, no esperar a los primeros, que realmente los primeros tienen muchísimo mérito, porque van a una velocidad inimaginable, pero esas historias personales de gente que tiene poco tiempo para entrenar, o gente que tiene mucha familia, o gente que llega muy apurada, pues al final yo también he sido deportista, o soy deportista, hago deporte, pues me emociono con esas entradas. Yo creo que la clave es el éxito un poquito de los speakers que hago, o que a la gente le gusta, porque yo me emociono, Miguel. Yo veo una persona que entra súper apurada, o con una historia personal medio llorando, y a mí se me queda la lagre más fácil, y se me va la voz también, porque es brutal, luego aquí en Elche trabajo como si fuera en mi casa. Mi padre trabajaba en el aeropuerto, en el Altec, los taxistas eran de Elche, yo me iba a ir partidor de Elche al Martínez Valero con mi padre de pequeño, y aquí empecé también con la media maratón de Elche, que llevo como 6 o 7, también una carrera muy bonita, y yo me siento ilícita nomás, viviendo en Alicante. Con lo cual, pues sí, media maratón, el maratón es un campeonato de España, que he hecho también de triatlón en Valencia, también me encantó. El campeonato de España hace poco estuvo en Crevillente, también muy bonito, ver a los mejores correr, pues ojo, cuando los ves a esas velocidades, dices, pues yo no corro, yo lo que hago es, pues… Claro, porque además es curioso que a estas carreras hay gente que viene, que realmente es profesional, que no es porque sea una carrera que no se han inventado, viene gente profesional a correr esas carreras. El abanico es muy amplio, yo siempre digo que los 20, 30 que se juegan en la primera posición, es espectacular, se llevan un ritmo que es increíble, también igual también se dedican solo a eso, y quieras o no, pues oye, aparte de tener tus logros, pues te dedicas solo a eso, pero yo me quedo siempre con la gente que tiene poco tiempo para entrenar, va a salto de mata, intenta sacar de las cosas duras, cosas positivas, y yo me quedo con eso, al final, desde el primero hasta que te llegue el último, todos van a correr la misma distancia, y todos tienen el mismo mérito, los que corren más, pues oye, pues hay que felicitarles, pues se sumen al podium, pero oye, los que llegan el último, yo en Elche siempre intento, pues, hacerles una entrada especial, pues la típica que me pongo de rodillas, tío, y tiro la gorra hacia arriba, que siempre la gorra la llevo, que es una de mis marcas, y me encanta verlos llegar, porque oye, lo que te digo, Miguel, que cada uno tiene su historia y sus cosas personales, y bueno, hay que estarla. Esas míticas, esa entrada. Sí, me gustan mucho porque llegan con los escobas, que son la gente que acompañan al último participante, y bueno, todos tienen su mérito. Bueno, además de speaker, ya lo hemos dicho, deportista, has corrido Ironman. 8, 8 Ironman, que se dice pronto. Se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué sensaciones...? Pues empecé tarde, ahora, lo que decíamos también fuera de micro, antes con 20, 25 años, es como que ya habías hecho el deporte ya para el instituto, universidad, y se ha acabado. Aquí la gente ya empieza a hacer deporte a los 40 años, y se encuentra súper saludable, y les encanta, pues yo empecé a hacer Ironman a los 39, y de ahí, pues mira, uno cada año, Lanzarote, Austria, Frankfurt, Mallorca, Gales, el Embruman que está en los Alpes, que es durísimo, para mí era un estilo de vida. También es cierto que era más joven, me engorilé muchísimo, y era como muy a rajatabla, ¿no? Sin ser profesional, que eso también es una de las cosas que me gustaría comentar. Tienes que entrenar, pues como que eres tú, si eres amateur o eres una persona finisher, con tranquilidad. No puedes dedicarle también todo tu tiempo, tanto familiar, del trabajo, como todo, a entreno, porque tú no vives de esto. Así que yo siempre digo que el deporte es buenísimo, pero con cabeza y con tranquilidad. Porque ahí lo que estás diciendo, muchas veces, yo voy a pintar los 40 ya, y al final muchas veces venimos ahí diciendo, venga, nos vamos a poner ahora, y nos creemos que te viene un día, te vienes arriba, empiezas, al final hay que tener una preparación, y todo tiene su tiempo. Entonces, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, para una persona? Yo, por ejemplo, voy a cumplir 40 tacos. Estás jovencísimo. Sí, sí, no, no, yo estoy hecho en yogur. Estás hecho en yogur. Canoso, pero he hecho en yogur. Yogur, yogur, yogur. No, pero, por ejemplo, si yo voy a iniciarme, ahora voy a decir, bueno, me voy a poner a correr, o voy a hacer otro deporte, da igual. Sí, sí, sí. Hay unas pautas, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante, pues como siempre, si yo quiero aprender un poquito a cocinar, pues buscar a alguien que me forme un poquito, alguien formado, un entrenador personal, en este caso un chef profesional, porque quiero formarme, que es un poquito más lúdico, aún así también lo recomiendo, pero bueno, yo siempre digo que a la edad que tenemos, o también para gente joven, hacerte una prueba de esfuerzo para mí es fundamental, que te digan, oye, la patata te va muy bien, hasta aquí puedes llegar, cuesta un poquito de dinero, pero bueno, también nos gastamos una pasta en zapatillas, nos gastamos una pasta en GPS, nos gastamos una pasta en ropa, pues dedícale también un poco de dinero a tu salud. Y el deporte es súper sano, el deporte es súper saludable, vamos, de hecho lo recomiendan todos los médicos, hasta para la cabeza es súper importante, pero con medida, progresión, yo no puedo empezar a hacerme una maratón si nunca he corrido antes, pues me preparo un poco una salidita, luego un 5K, luego puedo pasar al 10K, y que me vayan instruyendo un poquito en todo momento lo que tengo que hacer, para mí eso es fundamental. Y la prueba de esfuerzo, vuelvo a repetir, para mí debería ser casi obligatoria. Porque además, yo ya esto lo he escuchado muchas veces, ya me lo han dicho un montón de gente, que había una fiebre con el running ahora también, bestia, es una fiebre. Al final, sí que es verdad que os lo aconsejan mucho, porque a nivel salud, a nivel salud, ya no solamente físicamente, que sí que es verdad que también hay una notoriedad, pero, Ana, salud mental, tío. Sí, sí, tú tenés en cuenta que ahora vivimos en un mundo de todo es para ayer, o sea, de mucha rapidez, y yo creo que de vez en cuando necesitas un poco de desconectar, o sea, apagar el portátil, apagar el teléfono, ponerte tu gorrita, o tu pulsómetro, o lo que tengas, y, oye, voy a dedicarme 40 minutitos o 50 minutitos a correr. Quien dice a correr, dice a hacer para el sub, quien dice para el sub, dice pues a jugar algo que me guste, pero desconectar, desconectar. Para mí eso es fundamental, porque si no es que llega un momento que te metes en un círculo como si fueras un hámster, de la rutina de trabajo-casa, 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 y al final, lo que tú has dicho, mentalmente al final está muy, muy... Quema. Quema, 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 quema mucho. Tienes que buscar siempre un ratito para expandirte. Y, además, me estabas contando antes, que yo creo que es súper interesante también, que al final, yo, por ejemplo, a mí, te hablo de mi casa personal. Dices tú, venga, va, me voy a poner a correr. Te llega, te enchufa, llega de trabajar, 10 horas currando. Bueno, en mi caso, yo tengo una empresa, me he intentado currar más que nadie, me he querido currar más que nadie, yo soy autónomo, entonces yo... Eso ya es un deporte de riesgo. Sí, yo tengo horario, yo un día trabajo 10, 12, 14, lo que sea, ¿no? Sí, sí, claro, falta. Y dices tú, venga, me voy a sacar un ratito, ¿no? Te pones la zapatilla y empiezan a venirte la pere, sí, sí, está de decir, pff, yo ahora voy a poner a zapatillas, me voy a poner a correr y tal. Sí, sí, es... Al final me estabas comentando que es un hábito. Sí, sí. Al principio siempre te cuesta. Sí, sí, bueno, te cuesta o hasta incluso no vas. No vas. O sea, te cuesta tanto que dices, es que no puedo empezar. ¿Y tres semanas? Yo creo que en tres semanas pillas un hábito saludable, tanto sea como para comer mejor o como para hacer deporte. Yo creo que si en tres semanas tú le vas dando al cuerpo un poquito lo que creo que él va demandándote, a la tercera semana ya no eres tú el que dice, me voy a poner las zapatillas. Tu cuerpo te dice, hey, las zapatillas. Por eso están saliendo también muchos grupos, por ejemplo, los Stesorunners, o otros grupos, pero bueno, pongo a ellos porque hemos estado en el Channel Race, gente que se apunta a clubs deportivos para hacer deporte, porque igual un día yo no tengo ganas, Miguel. Como os lo has dicho, termino 17 horas, llego a mi casa, pero en un grupo ya hay más personas. Y algún mensaje te llega, oye, Miguel, ¿qué haces? Yo voy a salir ya a correr. Ostras, pues mira, hoy por él salgo. Y ya te animas un poquito. Por eso están tan de moda también los clubs. Sí, que tiran. Claro, claro, hoy no tengo ganas yo, pero mira, por un compañero salgo, por una compañera salgo. Hoy me toca a mí que sí, pues arrastro a otra persona. Y yo creo que eso pues ayuda bastante a que... Yo he salido alguna vez a correr con ellos y el grupito que hay... Además, eso sí que es verdad que yo sí que lo disfruté mucho, que se junta el grupito, toman a una, ¿no? Es como... Es un estilo de vida también. Sí, sí, y aparte, también, quieras o no, ellos al final que son los profesionales en el deporte y son muchas personas, en casi todos los grupos, pues tienen niveles. Oye, pues el nivel A, nivel B, nivel C... Si yo no corro atrás del kilómetro, no irme con el grupo A como si fuera con un gancho. Pues bueno, te vas metiendo en el grupete más o menos que estás cómodo, que puedes correr, que puedes hablar un poquito mientras corres. Y te vas encontrando tu grupito y esos grupitos son los que luego hay whatsapps de esos... Sí, los grupitos, ¿no? Los grupitos, ¿no? Subgrupos. Oye, Miguel, que salgo a correr con dos amigos más. Te vienes, ostras, este es de mi grupo que corre a mí. Sí, sí, me voy con vosotros. Y así, pues quedará. Eso no, pues te va ayudando. Pues mola, mola, mucho. Bueno, vamos a cocinar ahora. Ahora vamos a ir a ver cómo te veo yo ahí. Madre mía, ahí menos ducho que hablando, seguro. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien. Nada, ahora vamos a hacernos una pasta a la carbonara. Vamos a hacer la pasta nosotros también. Vamos a hacer la pasta fresca, comamos una máquina. Muy bien. Y vamos a seguir hablando un poco de este mundillo que ahora está tan de moda. Vamos a darle un poquito más de caña. Vamos a hacerte unas preguntitas que son muy interesantes. Y así que, bueno, y a disfrutar. Sobre todo aquí tenéis al crack, ¿eh? Es el mejor sticker que hay. Y lo vamos a tener nosotros aquí disfrutándolo. Vamos a putearlo un poquillo ahí con la pasta. A ver cómo vamos con el gancho, como es el que más le gusta decir. Lo vamos a poner con el ganchito. Fuera de mi zona de confort, oye. Sí, 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 sí. Y nada, bueno, agradecerte que hayas venido aquí con nosotros, Mike. Así que no se lo vayan a perder. Cojan papel y boli, como os digo siempre, apartar el mando de la tele, lejito. Hoy tenemos al gran Big Mike con nosotros, grabando, haciendo una pasta a la carbonara de categoría. Vamos a ir por ello. Sí, María, todo en un solo pedido. Hasta luego. En Macro no paramos de movernos. Nos movemos para que María pueda servir desayunos cada mañana. Y Paco sirva sus cenas hasta la medianoche. Para que César prepare su famoso ceviche de lubina y Paqui su pescaíto frito. Nos movemos para que en el bar de Xavi nunca falten vinos de su tierra. Y para que Luis se preocupe por preparar su típica salsa y no por cortar el solomillo. Y es que cada restaurante es un mundo. Por eso tenemos un mundo de productos y posibilidades que cada día viajan en nuestros camiones tritemperatura para garantizar la cadena de frío hasta el momento de la entrega. Macro se mueve a tu restaurante. Recibe diariamente todo lo que pidas en una sola entrega. ¿Qué tal ha quedado por aquí? Noara Company Empresa familiar española con implantación consolidada en España y a nivel internacional. Contamos con dos unidades de negocio. Destilería SIS, fundada en 1945, que se distingue por el gran compromiso con la tradición y la elaboración artesanal de licores. Y Noara Mediterranean Distillery, una destilería de nueva generación que representa nuestra visión de futuro, nuestra apuesta por evolucionar sin olvidar nunca nuestras raíces. Noara Company Licores con espíritu único y con carácter mediterráneo. Funcionalidad, estilo, calidad y servicio. Estos conceptos son la base de mármoles, formas y diseño. Somos una compañía especialista en la venta e instalación de mármoles y piedras para todo tipo de espacios. Nuestra gran experiencia y la minuciosidad en el trabajo han hecho que nos posicionemos como referentes en el sector. Como expertos marmolistas llevamos a cabo todo tipo de proyectos de construcción donde el mármol y la piedra juegan un papel fundamental. Cuidamos cada detalle y convertimos los diseños en espacios únicos. Gracias al equipo humano más cualificado y al uso de la tecnología más avanzada, podemos dar al mercado una asistencia rápida y eficaz. Nuestra personalidad y franqueza nos permiten crear obras únicas de diferente envergadura como encimeras, cocinas, bancadas para cuartos de baño, rehabilitación, escaleras, fachadas exteriores de edificios y arte fúnebre. El valor del mármol y la piedra reside en su durabilidad y resistencia, si bien estos materiales también destacan por su gran atractivo estético y variedad de tonos. Como expertos marmolistas te ayudamos en la elección del material adecuado y preparamos tu pedido directamente desde nuestras instalaciones para que puedas llevar a cabo tu proyecto de la forma más rápida y segura. Nuestra compañía se centra principalmente en satisfacer la demanda de soluciones decorativas singulares para viviendas, negocios o entidades diversas. Ofrecemos servicios desde hace más de 10 años a particulares, estudios de cocina y profesionales de la construcción como decoradores, arquitectos, carpinteros o reformadores. Además, muchos administradores de fincas y comunidades de propietarios cuentan con nuestro asesoramiento. En Mármoles Formas y Diseño dotamos a nuestros proyectos de un estilo propio y elegante ofreciendo a nuestros clientes una amplia oferta de las mejores marcas. Mármoles Formas y Diseño. Funcionalidad, estilo, calidad y servicio. Bueno, ya estamos aquí en faena, al lío. Bueno, vamos a presentar un poquito lo que vamos a tener por aquí. Aquí tenemos los huevos que vamos a utilizar para la masa. Aquí unas yemas para la carbonara, ¿vale? Que la carbonara no lleva nata ni champiñones, ¿vale? La original, que si no un italiano nos va a pegar una bofeta buena. Parmellano, harina de trigo, bueno, aquí los huevos ya están aquí, esto no lo vamos a utilizar. Pimienta negra, sal y aceite de oliva. Y aquí tenemos, bueno, normalmente se pone un guanchale. Nosotros como estamos aquí, los italianos que le pongan guanchale, nosotros vamos a ponerle panceta ibérica. Por lo menos que comemos un poquito en casa. Claro, panceta ibérica y ya está, ¿no? Panceta ibérica que está muy bien, ¿eh? Hombre, por supuesto que sí. Vamos a poner, muy fácil, vamos a meter los huevos. Yo he puesto aquí, normalmente se dice que para la masa de pasta fresca, por cada 100 gramos de harina se ponga un huevo. Muy bien. Nosotros tenemos aquí medio kilo de harina y aquí lo que tenemos son 5 huevos y yo le he puesto 2 yemas más, aparte, sola. Y eso lo hacemos para que tenga un color más amarillo, que después tenga un poquito más de huevo, ese sabor de la grasa del huevo. Que la gente estaría diciendo, ¿qué carbonara están haciendo estos dos? Bueno, esto es la verdadera, la carbonara. Sí, bueno, esto es la verdadera o por lo menos la nuestra. O la nuestra, exacto. La carbonara Big Mike. La carbonara Big Mike, no lo vamos a llamar así, la carbonara Big Mike. Sí que es verdad que nosotros vamos a hacer, la masa la vamos a hacer casera. Yo tengo aquí la máquina para hacerla, el que no la tenga en casa, bueno, la tiene que hacer a mano, al final tiene que trabajar un poco más y ya está. Estamos en un sitio deportivo ahora mismo. Exacto, nosotros aquí lo que vamos a intentar un poquito, aligerar el proceso porque si no nos pegaríamos aquí lo más grande. Exacto. Entonces vamos a poner a funcionar esto y por aquí. Y mientras, esto va a ser un poquito de ruido, no sé si a lo mejor nos van a... ¿Va bien ahí el sonido? Bien. Bueno, pues que se integre todo, que salga bien una masa. En el momento que la masa esté, vamos a darle un poquito de reposo. ¿Vale? No es bueno darle mucha fuerza para no sacar mucho gluten. Sí que es verdad que esto es una harina que no tiene mucha fuerza. Entonces no vamos a conseguir que haya una cantidad de gluten excesiva. y para que después pueda rodar bien en la máquina. Que vamos a usar una máquina de pasta. Vamos a utilizar hoy la máquina de pasta también para que la gente lo vea un poquito. ¡Qué guay! ¿Tú qué? ¿La masa cómo la lleva? Bueno, la masa, las películas de la masa y Hulk, ya veremos a ver cómo lo llevamos. Bueno, y tú cocinas, tu padre me ha dicho que es cocinilla. Mi padre es súper cocinilla, de hecho está súper encantado que esté con vosotros hoy. Y a mí me gusta, sí que tengo algunos platos así como muy, los que saco siempre cuando quiero quedar bien, un guisado de pavo que me sale muy bien, con una base de cebollita pochada, zanahoria, las lapondidas con tomate natural también me salen bien. Y la pasta, como estuve viendo en Londres con italianos, pues aprendí que para ellos es como una cultura. Como para el argentino el asado, la pasta para los italianos. Y bueno, aunque me gusta más comer que cocinar, pero bueno, cocino, cocino. Yo siempre he dicho que para saber cocinar le tiene que gustar comer, si no, lo tenemos mal. Papá, yo tengo dos hijas adolescentes, Martina y Violeta, muy exigentes, con lo cual de momento no hay quejas en casa. ¿Qué tiene? ¿Dos peques? Dos peques, 17 y 16. Bueno, ya no son tan peques, pero bueno, también les gusta mucho la gastronomía, les gusta comer bien y lo intentamos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mira, si te enchufas, le acerca un poquito más, ya empieza a coger, le va costando, porque no le estoy pegando muy fuerte, ¿vale? Aquí lo interesante es que se vaya toda la humedad que tiene el huevo, vaya cogiendo la harina y poco a poco se vaya amalgamando un poco más, ¿no? No, me encanta porque yo nunca había hecho pasta fresca, o sea, sí. No, no, no. A mí me relaja, tío. Claro. A mí me gusta, a mí me gusta mucho. Yo en casa, cuando tengo tiempo, la verdad, no sé cómo somos, cuando tengo tiempo, sí que hacemos mucho. Además, también a los niños les mola porque los pones en faena, tío, y cuando los niños se manchan las manos, cambian, tío. Sí, sí, sí. Ya son hasta simpáticos. Sí, sí, no. A parte, la pasta para los niños les encanta. Yo hago una matriziana también italiana muy buena, así que es como el plato estrella para los chavales. Bueno, y el tema de la alimentación, los deportistas, ¿qué? Bueno, pues ahí, hombre, súper a favor de una buena alimentación. Yo en este caso soy Stylegin y el Jam, ¿no? Pues yo soy el Jam. Yo en casa de, ¿cómo era? En casa de Herrero, cuchillo de palo. Mira que me pongo, intento muchas veces, comida saludable, intentar cocinar bien. Soy un desastre, Miguel. Pues yo me acuerdo cuando, con Juan Carlos y con Pedro, yo les decía, tío, ¿y ustedes? Claro. Sí, sí. Porque además los dos están fibrados, pero vamos, están como un paquete de tiza, vamos. Están más cortes que el vinagre, que digo yo. Cuadrados, ¿eh? Sí, sí. Y les digo, bueno, ustedes también tienen que tener una serie de... Dicen, ¿no? Nosotros comíamos, llegábamos a casa, como cocinaba la mamá. Claro. Mira, yo me acuerdo mi primer Iron Man, me acuerdo muchísimo porque la gente va como con todo muy medido, hidratos de carbono, los geles. Y yo mi primero creo que fue con galletas Oreo, con no sé qué, un desastre, tío, un desastre. Luego ya sí que empecé a relajarme un poco y tenía de cachondeo en el Facebook un canal que yo llamaba Canal Cochina. Ya igual te metía dos tigretones, una pantera rosa, medio litro de leche, era súper famoso en ese canal, pero de las gorrinadas que me metía Miguel. Pero bueno, pasamos un poco de ese tema ya e intentamos empezar a comer saludable porque si no... O sea, al final, bueno, yo creo que va un poco muy ligado, ¿no? Sí, sí. El tema del deporte, la nutrición. Ahora mismo es súper importante. Lo que decíamos antes, buena alimentación, un coach también que te llevo un poquito, lo que tú has dicho antes, a nivel mental y un buen entrenador. Al final, la base está ahí. Si tú te alimentas bien, te recuperas antes, tienes menos lesiones y vas mucho mejor. Y el reposo también súper importante, dormir bien, ¿no? Bueno, el descanso, como dicen ellos, el descanso forma parte del entreno. Si tú no descansas, te estás saltando una parte de ese entreno. Entonces, no por entrenar más, vas a ir más. Yo creo que es una de las partes importantes. ¿Y cuánto de importante? Porque eso siempre me ha llamado mucho la atención. Porque yo duermo mal, mal, mal. Bueno, eso también es importante. Ahora lo que estoy haciendo, mirad, aquí siempre es interesante las partes que se quedan un poco más pegadas aquí, ¿vale? Porque no llegan del todo. Y aquí hay todavía huevos. Vamos a separar un poco para que se puedan ligar bien. Eso es. Al final, yo que duermo mal, tío, yo lo reconozco, yo duermo fatal. Es una de las partes importantes. Se nota mucho, ¿eh? Y cuando te pones a hacer deporte, eso es algo como que muy fundamental. Pero yo cuando hago un entreno así de larga distancia, ahora me estoy entrenando por una carrerita en C-Gama, que es una de las más icónicas del mundo. Y estoy metiendo mucho volumen a nivel de horas. Y hacía tiempo que no entrenaba tanto. Me cuesta ahora muchísimo dormirme. Las piernas hormigueo desde haber entrenado demasiado. Y, joder, te das cuenta que si no duermes bien, si no descansas bien, vas arrastrando. El día siguiente te metes en una espiral un poco de voy reventado. Voy reventado. Así que hay que intentar como sea. Tengo un amigo médico que se toma una dormidina. Oye, dice que parla en manos de santo. A mí no me gusta tomar nada, pero muchas veces digo, ostras, es que mínimo siete horas por lo menos que duermas del tirón. Yo soy como tú. Yo duermo fatal. Igual con cuatro horas pienso que estoy bien. Pero bueno, yo creo que el descanso es súper importante. Entonces, muy importante. Descanso, alimentación y un entreno progresivo. Progresivo. Exacto. Para la distancia que vayas a hacer o para la carrera que tengas delante, claro. Y siempre ten en cuenta que tienes que tener picos de forma. No puedes estar siempre a tope, Miguel. Tú no puedes estar para una carrera que está dentro de seis meses en tu máximo cuando falta todavía mucho. Tienes que ir subiendo, tienes que ir bajando, se tiene que ir recomponiendo todo. Por eso te decía la importancia de una persona profesional que te guíe un poco. Es importantísimo. Bueno, vamos a terminar de amalgamar, que no me salía la masa. Venimos, os la enseñamos y empezamos a trabajarla. Mientras que May va a empezar a cortarse un poquito. ¿Cómo se te da el cuchillo? Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Bueno, pues ahí que se ponga a picar la panceta. Y nosotros venimos. Estamos aquí con el bimba, ¿eh? No se lo pierdan, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Vámonos. No se lo pierda. No se lo pierde. No se lo pierde. No se lo pierdan. Gracias por ver el video. 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 Y va quedando cada vez más fina. Porque nosotros lo que necesitamos es que sea casi transparente. Que se pueda ver un poquito a través de ella. Mira. ¿Vale? Fíjate tú de cómo empezó cuando empezamos a meterla. Bueno, esto al final es ir dándole una vez tras otra y lo que conseguimos es esto. Fijaros. Vaya espectáculo. Si os veis, como decía Miguel. Mira. ¿Veis la mano? Veis transparente ya poco a poco. Se ha quedado súper fina. Se ha quedado muy fina. Sí. Es muy... Nada. Es... Nada, nada, nada. No tiene nada. Está perfecta. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a aprovechar... Mira, ya que tienes el cuchillo tú por aquí. Sí. Normalmente... A ver, se puede... Para hacerlo más bonito, bueno, pues... Se quita el... Los bordecitos, ¿no? No, los bordes. Los bordes decimos, bueno, bueno, vamos a quitarle este. Así... Así, por ejemplo, pues se queda más como más rectangular. Bueno, esto... El que no se... El que no... Quiera que no se lo haga, pero bueno. Está claro. Estamos en la tele y viene el in-mai que hay que hacerlo. Que queda... Queda bien. Y mira qué chulo. Vale. Cuadras un poco. Ahí. Cuadras aquí. Y ahora... Llegas al centro. Sí. Marcas. Cortas. Vamos a poner un poco de harina para que no se pegue. ¿Vale? Y aquí igual. Hacemos lo mismo. Vamos al centro. Marcas. Marcamos ahí. Volvemos a cortar. Un poquito más. Tiramos harina para que no se pegue. Igual. Y vamos haciendo lo mismo. Tampoco tiene que ir perfecto, ¿eh? Está claro. Está claro. Está claro. Bueno, un poco para que vaya saliendo... Doblamos, marcamos, ¿no? Bueno, mira, vamos a dejarlo ya así. Vale. Y ahora aquí lo que podemos hacer ya, si queremos, pues ya vamos un poco sacando los tallarines. ¿Qué te parece, eh? Cada uno como quiera, ¿eh? Estos tallarines, por ejemplo, tenemos más finos. Sí, sí. Pero bueno, si quieres unos papardeles, los cortas más gordos. Correcto. Y vamos teniendo varios cortes. Luego vamos a hacer tallarines. Ahí lo tenemos. Tienes por ahí. La harina. ¿Qué es lo que ayuda a la harina? Pues que se puedan despegar perfectamente sin ningún problema, ¿vale? Ya sí que estáis pensando. Bueno, pero si los compramos ya hechos, pero bueno, ya no sería pasta fresca, ¿eh? No, 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 no. Aquí... Si quieres calidad, ya sabes. Si no, si abrimos un paquete... Claro. Lo tiramos ahí y no tienes... El programa dura 10 minutos. No, y que no, hombre. Esto... Tiene su proceso. Está muy chido. Y que mola también que la gente la pueda hacer en casa. Sí, sí, sí. Al final... Esto al final es... ¿Veis? Incluso con los niños que te ponen a ayudar un poquito. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, estas cosas me molan hacerlas con los nanos. Claro. Porque al final... Llegan, los tienen entretenidos un fin de semana, un sábado o un domingo. Están ahí. No te los vayas a correr. Que no, que no. No siempre. Los ponen a pringar y ya está. ¿Y a tu hijo le gusta la cocina o qué? Al mío le gusta, tío. Lo que pasa es que yo intento que no se me... Intento que esté lo mínimo posible aquí porque me monte unos... Cristos... No, pero le gusta, le gusta. Se me enfanga. De hecho, yo siempre grabo un especial de Navidad con él. Ah, muy guay, muy guay. Y antes lo grababa solo con él y cuando se ha hecho mayor he decidido que se acabó. Que se acabó. Bueno. Pero bueno, bien, bien, bien. Bueno, vamos a cortarla toda. Vamos a estirar la siguiente. Aquí Mike se ha cortado ya la panceta. Que después la vamos a saltear en la sartén, bueno, en el soté. Sí. Y vamos a hacer nuestra salsa. El corte da igual. Mike la corta un poquito más grande, pero porque a él le gusta el corte este. Un corte grandecito. Puedes cortar más pequeño si quieres. Me encanta. Pues nada, vamos a cortarnos. Esto te lo curras tú y me curro yo el otro. Venga, hecho, va. Vamos al tema. Pues nada, al lío. Fuera de carta. Cuadadito, eh, Miguel. Venga. Venga. Bien, Mike. Sí. La pasta. Una textura espectacular. Perfecta. Aquí tenemos la yema. Y aquí tenemos el queso. Tú, esto para adentro. Correcto. Vamos a empezar. No le vamos a poner aceite porque suelta mucha grasa. Exacto. Que lo pida ella solo. Exacto. Y a qué vamos, chicos. La has cortado gorda, eh, tío. Sí, la he cortado gorda. Pero bueno, vamos. Los cachitos me gustan así. Cachitos gordos. Aquí tenemos la carbonara Big Mike. Sí, la vamos a llamar carbonara Big Mike. Sí, sí, correcto. Bueno, al final siempre es bueno tenerla enharinada porque si no se puede pegar, eh. Al ser fresca se puede pegar cuando se va secando. Siempre tener un poco de harina. ¿Veis que le hemos puesto un poco de harina aquí? Aquí tenemos el agua sin sal y sin aceite. La pasta no se cuece con aceite. Importante. Bueno, no, eso es muy importante. Porque después el aceite le va a dar una grasa que no queremos nosotros. Eso no se puede hacer. Siempre es bueno tenerla así. Y yo me voy a currer, mira, por aquí. Claro. Te meto por aquí para que lo vean. Acércate. Mezclamos la yema. Y la vamos a montar un poco, ¿vale? Como son pocas y que las podemos montar a mano. Bueno, recuerdo en las primeras veces que yo pensaba que la carbonara real llevaba sus natas y sus champiñones. Bueno, eso la pasa a mucha gente. Sí. Yo de los años que vivía en Londres con amigos italianos de Roma, son los que me han enseñado realmente un poquito cómo era la carbonara. Y la verdad es que al probarla, a mí que me encanta, me quedé flipando. Sí, al final la carbonara es una emulsión de unas yemas con queso, ¿no? Al final, sí que es verdad que hay mucha gente que va a hacer el baño maría. Sí. Y al final el baño maría, bueno, una olla que pones el cazo ahí encima. Nosotros vamos añadiendo un poco lo que vaya pidiendo. Exacto. Y al final el agua de la cocción no hay que tirarla nunca, ¿vale? Porque cuando cocinemos vamos a añadirle agua de la cocción a esto para hacer la masa o la salsa que vamos a obtener para nuestra carbonara. Y lo que realmente me produjo mucha sorpresa es la cantidad de pimienta, Miguel, que le tiraban, tío. Sí, tío, le ponen mucha pimienta. Sí, sí, sí. A mí me encanta el picante, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando lo vi me sorprendió. Que no sabía que la carbonara realmente la auténtica llevaba tanta pimienta. Pues sí que la lleva, sí que la lleva. Un toquecillo picante. Al final aligeran mucho. Veamos un cazo y aligeramos eso. Vale. Bueno, aquí estoy yo con mi panceta. Una cosa que recordemos que realmente en Italia se utiliza el guanciale, creo que es una parte del cerdo de aquí, ¿no? Pero lo hemos españolizado un poquito. Bueno, me comentaban, Miguel, que tienes como reto personal este año ir al gimnasio, ¿no? Ponerte un poquito en forma. Qué de mamón eres. No, me has comentado así como fuera del micro. Sí, 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 sí. Que tienes como tres mesecitos ahí de reto, ¿no? A ver, tengo que ponerme un poco más en forma. Muy bien. A todos como son. Al final me paso un día... Bueno, que no te veo mal, ¿eh? Bueno, no sé que he puesto un poco de... He puesto cuatro kilos, ¿eh? ¿Cuánto kilitos? He puesto cuatro kilitos, tío. Bueno, ¿cuánto pides? Un 80, 79, un 80. Cuatro kilitos para un chico de un 80 lo vas a perder en tres meses. Bien, bien, bien. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, sí que es verdad que tengo ganas de cambiar el estilo de vida un poco. Sí. Al final van muy saturados, el restaurante me lleva mucho tiempo y al final no tengo tiempo para hacer otras cosas. Y es como un reto personal mío de querer hacer, empezar a meter el deporte ahí dentro. No, y es lo que decíamos, si al principio te cuesta un poco, el tener un entrenador personal lo que hace es que te anime mucho más. Y bueno, vamos a conseguirlo. Y estoy seguro que con eso y con el apoyo de tu chica, que seguro que confío en ti 100%, lo conseguiremos. Y tú me tienes que... Mira, hazme un reto. Sí, sí. Yo voy a comer mucha más fruta porque me llaman las frutas, en mi caso, aunque mi novia dice que no. Y tú del gimnasio. Venga, va. Cada semana nos mandaremos un mensajito, yo comiendo fruta y Miguel levantando hierro, ¿eh? Prometido. ¿Ese es el reto? Venga, va. Es el reto, Mike. Ahí estamos. Está puesto, ¿ven? Está puesto, está puesto. Está grabado en riguroso amor. Está puesto, está puesto. ¡Buah! Como huele a la panceta con nosotros. Es un maravilla, tío, es maravilla. Al final se monta aquí una historia. Sí. Que se fijáis. Una maravilla. Y aquí hay que sofreír bien. A mí me gusta bien sofrito. Muy bien. Que tenga ahí un poquito de condumio ahí. Perfecto. Si no le hemos puesto aceite, sí es fácil. Ahí, sí, le puede poner, ¿eh? Sí. Le podemos poner, pero vamos a dejar que la grasa evapore y después le pondremos. Que se quede bien torrado. A mí me gusta bien torrado, tío. A mí la panceta me gusta bien torrado, tío. Perfecto. A mí también. Y a mi hija pequeña, a Violeta, también le mola la panceta. Sí. Muy torradita. Ya hacen muchas veces a las niñas. Pues me gusta hacerlo, pero sí que es cierto que cometí el error que me has dicho tú antes de que cuando añadía el huevo, lo añadía con el... Apagado. Exacto. Hay que tenerlo apagado. Exacto. Yo lo añadía encendido y se quedaban grumos. Claro. Pero bueno, ahora que me lo has dicho... Se me quedaba una tortilla. Sí. Se me quedaba un poco grumoso. El sabor era bueno, pero la textura en boca no era realmente la que yo quería. Claro. Así que bueno, con este gran consejo de Miguel, yo creo que la próxima va a salir bien. Al final el caldo está caliente, eso está caliente, la pasta va a salir caliente, al final el huevo sufre. Claro. Al final tenemos yema, que la yema cuaja muy rápido y hay que intentar un poco que eso que no... Bueno, yo creo que es una de las recetas que a la gente le va a sorprender un poco cuando hemos hecho carbonara y la estamos haciendo de esta manera. Sí. Y yo creo que igual si la probáis, chicos, chicas, yo creo que os va a molar mucho. Va a gustar, va a gustar. Va a gustar muchísimo. La carbonara de Big Mike, eh. Bueno, ahí estamos. Que me acuerdo que me fui a Londres, Miguel, a aprender inglés. Y solo aprendí italiano, macho. O sea, era mi padre que me llamaba, Miguel, ¿cómo va el inglés? Y yo, va, ven, no te preocupes, tú te apuesto. Porque Londres está lleno de italianos. Y de españoles. Y de españoles. Al final acabé trabajando en una agencia de viajes italiana. O sea, vendiendo... No, joda. Sí, sí, sí. O sea, mi italiano digamos que casi es perfecto y mi inglés realmente es un poquito... Bueno, un poquito más básico. Al loro, eh. Sí, 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 sí. El nombre es hablando italiano. Pero bueno. Que aprendimos. Combinado. Te fijas, ves, ya empieza a coger color. Sí, sí, sí. Eso es lo que mola, ¿no? Al final esto... A mí me gusta más forrado, eh. A mí me gusta más forrado, eh. Sí, sí, a mí también, a mí, 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 a mí. Y luego cuando la cocinemos, cuando tengamos ahí que esto al punto, vamos a cocinar esto y pan, del tirón. Ya vamos a ir con la salsa. La vamos a apagar, vamos a apagarlo el fuego y vamos a montar la salsa. ¿Cómo huele, chicos? Sí, huele, huele. Vamos a ponerle un polo de pilla pimienta ya. ¿Sí? Sí, polo de pimienta. ¿Le meto ahí? ¿Esto cómo lo tiene? De carmencita, de esto maravilla, sí, ¿no? Ahí estamos. Bueno, bueno, bueno. Mira que me casito, eh. Sin miedo, sin miedo. Ya decíamos antes que la real carbonara tiene pimienta a tope, ¿ok? Perfecto. Ahí estamos. Carmencita, ¿no? Siempre. Siempre. Después le pondremos sal. Buah, con la pimienta. Es que esto sube ya... Buah, ha hecho un olor impresionante, eh. Bueno, esto ya ha revido. Lo veis, cuando le ponemos harina, el rollo de poner harina es que no se queden pegados, ¿vale? Al final, como hay una pasta húmeda con huevos, es muy posible que se puedan quedar pegados, eh. Yo me he abierto los poros aquí ahora. Sí, totalmente, eh. Claro, ¿voy, eh? Buah. Es una maravilla, ¿no? Porque Miguel, normalmente, cuando cocinéis en el programa, luego os lo coméis, ¿no? No, no, nos vamos a comer ahora. Ahí estamos. ¿Qué te parece? Bueno, pego un homenaje ahora, pero es guapo. Vi para Italia. Hombre. Vi para Italia, aquí en Elche. La cosa hay que probarla, tío. Que, por cierto, te digo una cosa, es uno de los municipios donde más se practica deporte, donde hay carreras muy chulas, hemos hablado de la Elche Night Race de esta semana, esta la me llama Don de Elche, que es espectacular, que es la más antigua del mundo, y también tienen la subida a Racó de la Morera, que es otra carrera medio trail, medio asfalto, que también reúna a más de mil personas. Hostia. Sí, 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 sí. Aquí en Elche, la verdad, es que lo que organizan... El running funciona. Sí, hay muchos clubs también aquí en Elche, con lo cual la gente está muy, muy ilusionada. Eso es bueno, eso es que al final se lo están currando un montón también. El deporte es salud, al final, ¿sabes? Y la gente, antiguamente, hacía menos deporte y la cultura... Y yo cada vez estoy viendo que hay más centros, cada vez la gente, por mis colegas, ¿eh? Sí, sí, sí. El paddle, que no sé qué... Sí, también, 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 también. El paddle surf... También, también, también. Tresantapora allá al lado, macho, para poder hacer deportes acuáticos, que al final... Sí, sí, mira, yo de hecho siempre hacía como carreras o trail, speaker y eso, y ahora en los veranos se me está llenando también de carreras para el surf. Sí, 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 sí. No jodas. Sí, porque al final lo que quieren es dar un poquito de espectáculo, un poquito de... ¿Y ese mundo qué tal, tío? Pues mola mucho también. Digamos que es un speaker un poquito más libre, un poquito más surfero. De vez en cuando una cervecita, yo nunca me he oído una cerveza en un speaker, pero en la playa, como es otro rollo más surfero, si vas en Bermudas, vas en Tirantes, joder, el organizador te saca una cerveza y dice, bueno, pues este es el rollito que hay playero. Y es un tema muy chulo. Aquí en Santa Pola al ladito está el Parres, que es un espectáculo de tío y un espectáculo de club. Y a tope, a tope siempre, Miguel, sin palabras, la verdad. Estamos llenos de eventos aquí en la Comunidad Valenciana. Pues eso mola un montón también, porque a la gente también le da la iniciativa de poder hacer... Sí. Bueno, os da cuenta, Miguel. Tres minutitos y la pasta fresca está hecha. Mira, mira, fíjate, mira. Ahora vamos a sacarla. Fijaos, tío. Mira, mira. Sí, sí, mira la textura, eh. Me voy a quemar, eh. Seguro que me voy a quemar, pero bueno, no pasa nada. Me voy a quemar por ustedes y me voy a quemar, mira. Mira. Mira el corte. Está en el sitio, eh. ¿Te gusta, tío, la pasta al dente o te gusta un poquito...? A mí me gusta el dente. Siempre me gusta que tenga un bocado. A mí también. A mí que tenga bocado, me parece que es un... A mí también. Y sin aceite, eh. No le pongáis aceite, tío. Vamos, vamos ahí para adentro, otra vez. Cuando hierva el agua... Como huele la pimienta, eh. Joder, como huele, sí. Panceta, pimienta, sin nada de aceite, que con la misma grasita de la panceta se queda en su jugo. Es espectacular. A ver, esto es un platazo. Lo que pasa es que es verdad que hay que dominarlo, eh. Si no se consigue el punto que queremos... La verdad es que estoy súper contento, Miguel, cuando me llamasteis y me dijisteis, chico, nos gustaría que estuvieras aquí con nosotros en el programa. Sí. Bueno, ya te he dicho que mi padre es súper cocinilla, se le ha encantado, mi familia también, y yo tenía muchas ganas de veros. Ya coincidimos el año pasado con Sol y contigo aquí conociéndoos, y como veía el programa, digo, ay, si me llaman algún día me molaría estar aquí. Tienes que estar bien, Mike, tienes que estar ahí. Sí, 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 estoy súper contento. No, que además, coño, que... Fíjate, la El Siena y Reis, tío, hemos conseguido... Se ha conseguido ahí una cosa... Bueno, ya te digo que la gente está súper contenta. Brutal, brutal. Los entrenos han sido una pasada. Siempre el feedback de la gente ha sido brutal y la carrera ha sido un lujo. La carrera ha sido un lujo. Ya esperando ya la cuarta edición, eh. 3.300 personas, eh, tío. Es una pasada, eh. Sí, de pronto. Y, como siempre digo yo, y la gente que se habrá quedado fuera esta última semana, porque no puedes esperar tanto, evidentemente hay mucha infraestructura que hacer, camisetas y tal, pero si dejas abiertos cuatro días más, se te meten 3.500 o más. Pero es que ahí llega un momento que tienes que cerrar la inscripción, porque si no, en trabajamientos, camisetas, no puedes, no te da tiempo. Al final hay un... Hay un... No solamente es lo que se ve, también es la parte trasera, eh. Claro. A correrla. O sea... Y que la gente, la gente que el voluntariado que se presenta, que... Sí, está muy bien. Enhorabuena a los excesos. Vamos, porque han montado un tinglado. Correcto. Vaya feria que habéis montado, tío. Correcto, correcto. Han montado una feria importante y enhorabuena porque... porque habéis conseguido que el Che también suene por otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora la gente está súper esperando a que se publiciten todas las fotos, que es lo primero, que cuando termines la carrera hay que salga, que salga, como me sacan. Sí, sí, sí. Pues esta semana, tranquilos que estarán saliendo, yo creo que más de 5.000 fotos, seguro. Seguro, seguro. Sí, sí. Pues también hay que decir la gran labor que hacen los fotógrafos ilicitanos en esta carrera, Está DPM, David Portumay, está en la Asociación de Ilicitanos de Fotógrafos también, de fotografía. Además, a pie de... Sí, 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 sí. Espectacular. Así que... Fotagas que sacan, eh. Sí, sí, sí. A mí no me han sacado ninguna buena, tío. Bueno, yo creo que este año alguna te han sacado. Sí, Udi. Porque entraste bien en meta, me acuerdo que te di la mano y creo que igual tienes por ahí algo esperándote. Sí, sí, sí. Pero el año pasado no salí ninguna, tío. ¿Y eso que te paraste a saludar? Sí, no me paré. Además. Si no hubiera terminado antes la carrera. Ibas a hacer podio, pero nos diste. Dije, te voy a saludar a Mike y... Pero la cosa iba bien, eh. Qué cabrón. La hice en 30 minutos. No está mal. Un 5K, eh. Y habías corrido casi nada. Delante de la Guardia Civil. Exacto. Como casi todos, los de los 80. Bueno, mira qué color está cogiendo, eh. Mira, mira, mira. Así sí que me gusta. Mira, enchufa ahí. Enchufa ahí el chicharrón. Buah. Eso ya... Eso ya mola un montón. Esto ya está crujientito y todo, eh. Bueno, yo tengo el agua de la cocción. Ahora esto lo vamos a parar, ¿vale? Lo paramos. Sí. Y eso también. Ahí está, que está encarricado. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Mira. Vamos a poner un poco de agua de la cocción. Mira, 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 mira. Qué espectáculo. Vamos a poner un poco de pasta. Mira, a mí lo que me gusta, mira, fíjate. La grasa. Mira, mira, con el agua de la cocción, del almidón que tiene. Sí. Cómo se... La emulsión que hace, eh. ¿Veis? Vamos a poner un poco de pasta. Nos vamos a poner todas. Después pondremos más. Ahí. Ahí estamos. Uf. Madre mía. Sí. Porque no podéis olerlo, pero... Tienes ya... Y ahora, con la espátula, así, vamos a meter todo esto. El fuego apagado. El fuego apagado. Para que no se haga una tortilla, eh. Mira. Para no quemarme. Espectacular. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Qué suntuoso. Qué cremoso, eh. Qué cremoso. Aquí sí que le podemos poner más pimienta. Sí, sí. Eso es lo que hacemos. A ver, vamos. Qué espectáculo. Punto de pimienta, punto de sal. Pero fijaros, esto es el... Para que no se haga una tortilla, hay que ir... Mira. Esa es la untuosidad que queremos. Exacto. ¿Veis? ¿Veis? Aquí, y además, un poco más de caldo, no le viene mal. No tiene que quedarse ni muy espeso ni muy líquido. Tiene que tener una densidad... Fijaos, fijaos, fijaos. Este plato también se lo quiero dedicar a mis amigos Sandro Nanía y Maurizio, dos hermanos, due fratelli, que con ellos empecé a conocer esta pasta en Londres. Y yo creo que va por ellos también, eh. Mira, mira, mira. Gente sana. ¿Veis? El queso se ha fundido. Sí, sí. Está impresionado. Todo el parmesano se ha fundido. La yema no ha coagulado. ¿Ha quedado bien? Nosotros damos pego. Sí, sí. Aceito de oliva. Esto que los italianos nos perdonen. Que nos perdonen los italianos. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto lo tenemos que hacer. Bueno, 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 bueno. Y ahora... Ah, qué cosa guarda, pero, eh. Buah. Fíjate de maravilla. Fíjate de maravilla. ¿Qué? Mira, es que yo creo que no la voy a presentar en el plato. No, no, no. Yo creo que así queda espectacular. Yo creo que esto es maravilla absoluta. Hemos tenido un acierto en prepararnos la carbonara, eh. Mira, 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 mira. Enchufa ahí. Mira. Qué espectáculo. Qué espectáculo, Miguel. Con el Big Mike. La carbonara Big Mike, eh. Ahí estamos, ¿qué os parece? Hola. Cogete la libretita. Enchufa esto, eh. No perderlo de vista, eh. Que el crack, cuidado, eh. No perderlo de vista. Miguel de Rivas. Un crack. ¿La has pasado bien o qué? Joder, puto madre. ¿La has disfrutado? Sí. Ya pensando el año que viene. Hombre, tendremos que hacer otra, ¿no? Habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo. Pues nada, chicos. Nosotros seguimos aquí. Ahora vamos a probarlo, eh. Fuera de cartón. Vamos a probar esto, eh. Un buen plato. Big Mike. Gracias por todo. Os quiero. Bueno May, ¿te meto a Manuela esto ya o qué? Menudo homenaje, ¿no? La verdad es que la pinta es espectacular. Vamos a ver cómo está de vuelta. Vamos a ver cómo está esto. De telecañé. Vamos para allá. Buf, madre mía y mi vida. Qué recuerdos. Venían ahí como recuerdos de la infancia de cuando estaba ahí en el lunes. Sí. Mmm. Mmm. Está bueno, ¿eh? Joder. Joder, macho. Vaya espectáculo. Está espectacular, picha. Mira, pasta fresca está, pero de lujo, ¿eh? Que mola mucho el rollo de la pasta fresca. Si se puede hacer en casa. Tiene su trabajo, ¿eh? Tiene faena, pero bueno. Al final agradecida. Bueno, nada, agradecerte que hayas venido al programa, que hayas disfrutado con nosotros. Espero que te hayas pasado muy bien. Y tú sabes que aquí tienes tu casa, picha. No tiene que hacer falta. Aquí estamos. Pues mira, muchísimas gracias. Gracias, yo que para mí era un honor venir aquí. Me ha encantado todo y esperemos repetir como siempre decimos. Y así falta todos los años. El Derecho en el Reis. Aquí estamos. Aquí estamos. Gracias, Miguel. Miguel de Rivas. Seguirlo. Un crack, ¿eh? Espectacular. Un estado puro. Bienvenidos a casa. Así que ya sabéis, como sabéis, dentro de 15 días nos volvemos a ver. Un nuevo programa con un nuevo invitado. Pero hay que disfrutar de nuestro Big Mike y de la pedazo de pasta que se ha currado hoy el tío. Así que nada, chicos, nos vemos. Fuera de carta. Un nuevo programa con 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 un nuevo programa. Gracias por ver el video.